No podemos negar que nos sentimos bien cuando logramos alcanzar aquello que tanto hemos deseado. Cuando logramos cumplir una meta, cuando logramos cumplir un propósito, pues nos sentimos bien, eso nos alegra. Pero la verdad, esas emociones o esas sensaciones de sentirnos bien, de alegrarnos, es pasajero. Esperamos un premio, lo conseguimos y después de tenerlo, lo disfrutamos, pero luego eso pasa. ¿Cuánta gente consigue dinero, pero con todo el dinero del mundo se quita la vida porque se sienten infelices o trabajaron en pro del reconocimiento y de la fama y cuando lo consiguieron se sintieron igual de vacíos? Repito, porque esas sensaciones son pasajeras. Ahora la pregunta es, ¿qué realmente me hace feliz? Podríamos hablar de muchos aspectos que nos hacen sentir plenos, que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir felices. Pues permítame hoy hablarle de uno de ellos y ese factor se llama amor. Sí, el amor es clave para ser feliz. El amor es clave para sentirnos plenos. La primera carta a los corintios en el capítulo 13 dice, que si yo no amo, no soy nada. Dice que soy como un instrumento desafinado y que si no amo, lo que haga de nada me sirve. Si usted quiere ser feliz, no se amargue, ame, no odie, ame. Ahora la gran pregunta es, y que resolveremos en algunos instantes, ¿a quién y cómo amar para sentirme pleno, para sentirme feliz? Pues escuche lo que dice Marcos capítulo 12 verso 28 al verso 30. Allí dice que toda la ley de Dios se resume en dos cosas y lo dice así, amar a Dios más que a nadie, amar a Dios más que a nada en la vida. Ese es el principal mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora, ¿por qué es el principal mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas? Simple, porque Él es la fuente del amor. Primero, lo amo a Él para que Él me llene de su amor. Solo así tengo la capacidad de amar, de amarme y de dar amor. Sería imposible para nosotros los seres humanos, por nuestra misma naturaleza caída, dar amor. Porque en su gran mayoría somos egoístas. En su gran mayoría, no todas las veces, pero en su gran mayoría, si hacemos algo, siempre tratamos de buscar un beneficio, una ganancia de aquello que hacemos. Nuestra naturaleza humana tiene la necesidad de amar y sentirse amada, pero necesita ir a una fuente donde está el amor y en esa fuente llenarnos de ese amor para poder darlo a los demás. En nuestra propia capacidad, repito, es imposible. No vamos a poder amar. Vamos a tener de pronto relaciones interpersonales, familiares o de pareja, tóxicas, dañinas, donde reina el egoísmo, donde reina el maltrato, donde cada quien busca su propio beneficio. Y ese tipo de relaciones son dañinas, son tóxicas. Y todo eso es porque queremos dar de un amor que no tenemos. Y lo único que sacamos de dentro de nosotros es egoísmo, envidia, porque eso es lo que hay en nuestra naturaleza caída. Pero cuando voy a la fuente del amor, a esa fuente que es Dios, Él me da la capacidad, repito, de amarme y amar a los demás. Por eso, lo primero y el principal mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Está primero que amar a los demás. Está primero Dios que la pareja, que el esposo, que los hijos, que el novio, que la novia, que los vecinos, que los amigos. Dios está por encima de todos, repito, porque Él es la fuente. Él es el que me va a nutrir, el que me va a llenar de ese amor que necesito para mí mismo y para los demás. Es el primero. En este caso, mi amiga y mi amigo, hay que respetar el orden, porque el orden de los factores sí altera el resultado, sí lo altera. Si yo amo primero a los demás y después a Dios, no voy a amar bien al otro, ni tampoco voy a amar bien a Dios. El primero es Dios. Y lo segundo es amar a mi prójimo como a mí mismo. Eso dice Marcos capítulo 12 del 28 al 30, amar a mi prójimo como a mí mismo. Ambas cosas van de la mano. No puedo amar a mi prójimo por encima de mí, a mi prójimo como a mí mismo, en el mismo nivel, a mi prójimo como a mí mismo. ¿Y sabe algo? Jesús sí que manejó esto bien. Jesús amó a su Padre por encima de todas las cosas. La relación con Él era bien, era perfecta y para Él era importante. Por eso tenía tiempos para estar a solas con su Padre, porque lo amaba, era lo primero. Recuerde que desde los 12 años le dijo a José y a María, es necesario estar en las cosas de mi Padre. Porque para Él eso era necesario, eso era importante. Y en lo otro, en que Jesús demostró el amor por su Padre en prioridad, es que lo obedeció hasta el final respecto al propósito por el cual su Padre lo había enviado a la tierra. Escuche lo que Jesús dijo en Juan 14 31. Juan 14 31. Dice, pero yo obedezco a mi Padre, eso dijo Jesús, yo obedezco a mi Padre para que todos ustedes sepan que yo lo amo. Jesús demostró el gran amor por su Padre obedeciéndolo, cumpliendo su propósito hasta el final. Repito, Jesús dio muestras del gran amor que tenía por su Padre. Pero Jesús también se amaba a sí mismo. Se interesaba por sus necesidades físicas, por sus necesidades espirituales y sus necesidades emocionales. Permítame, le explico así rápidamente. Jesús acaba tiempo para descansar. Jesús acaba tiempo para comer. Jesús acaba tiempo para llenar su Espíritu de Dios. Cuando Jesús alimentó a la multitud a los cinco mil, dice que los vio cansados y se interesó por ellos y les dio comida. ¿Por qué? Porque para Jesús el comer era importante. Y después de terminar esa jornada extenuante de alimentar a cinco mil personas y escuchar a muchos de ellos, dice que se retiró a un lugar solo, sin los discípulos, solo, y se fue a descansar. Buscó tiempo a solas para suplir su necesidad de descanso, para suplir su necesidad espiritual de comunión con su Padre. Eso es amarse a sí mismo. Amarse a sí mismo es interesarse por uno mismo. Y Jesús dio muestra de ello. Pero también Jesús dio muestra de interesarse por los demás a tal punto, sin ir a más detalles, que entregó su vida por todos. Entregó su por usted, entregó su vida por mí. Muestras del amor en esos tres niveles. A Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a él mismo. Amó a los demás, se interesó por los demás, pero también sacó tiempo para él. Permítame decirle esto, mi amiga y mi amigo. Usted y yo fuimos creados a la imagen de Dios. Y una característica de Dios es el amor. Así que Dios le hizo a usted, me hizo a mí, con la necesidad de amar y de ser amados. Hay un tanque dentro de mi ser, dentro de su ser, que se llama amor y que está clamando dentro de usted, clamando dentro de mí, para que sea llenado por la fuente del amor. La razón por la cual muchos odian, muchos se amargan, es porque esa necesidad de amar y ser amados no está suplida. Y por no suplirse es que se amargan, odian. Se ha pretendido llenar esa necesidad de amar con dinero, con trabajo, con sexo, con relaciones equivocadas, de muchas maneras. Y después con el tiempo terminamos frustrados, porque conseguimos el dinero y no nos llenó. Conseguimos la fama y no nos llenó. Conseguimos la meta que nos habíamos propuesto, no nos llenó. Nos trajo una satisfacción momentánea, pero no nos llenó. Se buscó en una relación, trajo satisfacción momentánea, pero tampoco nos llenó. Y terminamos frustrados, amargados, porque ese tanque que tenemos dentro de nosotros, llamado amor, buscamos llenarlo en una fuente equivocada. Y eso no encajaba. Cuando me acerco a Dios, ese tanque que tengo dentro de mí, que se llama amor, empieza a llenarse de la fuente, empieza a llenarse. Y cuando ese tanque está lleno, amando a Dios, buscando a Dios, entonces empiezo a amarme a mí mismo. Empiezo a respetarme, empiezo a valorarme, empiezo a aceptarme y empiezo a velar también por mis propias necesidades. Me amo a mí mismo, me perdono a mí mismo, me intereso por mí mismo. Pero como es un amor que viene de la fuente que es Dios, no es un amor egoísta, no es un amor jactancioso, no es un amor envidioso, es un amor que también ama a los demás. Es un amor que me hace interesar por los demás, así como lo hizo Jesús. Te repito, mi amiga y mi amigo, el amor es clave para sentirnos plenos, para sentirnos felices. Y es clave porque usted y yo fuimos creados para eso, fuimos creados para amar y ser amados. Usted y yo, repito, nacimos con un tanque inmenso que se llama amor. Y mientras ese tanque esté vacío, no vamos a sentirnos plenos, no vamos a sentirnos felices. Necesitamos ir a la fuente del amor que es Dios y luego cuando ese tanque esté lleno, empezar a amarnos a nosotros mismos y a amar a los demás. Así podremos sentirnos plenos y felices porque estamos supliendo una de las necesidades con las cuales fuimos creados. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, te doy muchas gracias por cada persona que ora con nosotros. Señor, gracias porque tú nos amas a tal punto de entregar tu vida a favor nuestro, para perdonarnos, para reconciliarnos con el Padre. Gracias por ese gran amor. Hoy nos acercamos a ti, Señor, que eres la fuente del amor. Primero para decirte, Señor, perdona nuestro pecado. Reconocemos que en tu sangre somos limpios de todo pecado, que en la cruz nos perdonaste. Señor, necesitamos ser llenos de esa fuente, la fuente del verdadero amor que eres tú. Por eso hoy te pedimos que entres a nuestro corazón, que nos llenes, que escribas nuestro nombre en el libro de la vida. Señor, por favor, llénanos de amor para que de nuestra vida salga toda amargura, todo odio, todo resentimiento contra los demás y contra nosotros mismos. Que aprendamos a perdonarnos, que aprendamos a levantarnos, que aprendamos, Señor, a valorarnos gracias a ese amor que tú has depositado en nosotros. Ayúdanos, Señor, a amar a los demás, sin egoísmo, sin vanagloria, sin resentimiento, a amar a los demás, dar lo mejor de nosotros, para ti, para los demás y para nosotros mismos. Señor, bendice a cada persona que saca este tiempo para orar con nosotros. Declaramos para ellos y sus familias las más ricas, poderosas y abundantes bendiciones del cielo. Y gracias, Señor, porque a través de tu resurrección tenemos en ti una nueva vida y una nueva esperanza. Recuerde, mi amiga y mi amigo, en YouTube encuentra cientos de devocionales como estos y en los últimos 25 segundos del video encontrará un enlace que le permitirá descargar este audio en MP3 a su computador o a su celular Android y desde allí compartirlo con sus contactos. Recuerde visitarnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Telegram y en nuestra página web www.rodrigorriaño.com. Un abrazo y bendiciones para todos.